Hoy es el día número 25 tratando de cruzar Latinoamérica para entregarle un peso a uno de mis suscriptores más fieles en Buenos Aires, Argentina. Si no lo logro, voy a tenerme que dejar tatuar por un prisionero y pasar 7 días en una prisión real. Ayer en la noche ideé un plan que podemos usar para llegar a Buenos Aires, Argentina, pero aún me falta mucho dinero para poder hacer ese plan. Así que más tarde les contaré de él y vamos al primer trabajo. Acompáñenme. Hoy me encuentro en el centro de esta bella ciudad esperando a mi primer cliente del día. Daniel, ¿de qué rayos tienes un cliente? El día de ayer estaba trabajando en una heladería y llegó un chico muy amable y me comentó que hoy quería ir a la hermosa zona arqueológica de Palenque. Yo le ofrecí mi servicio como guía de turistas. Jamás he ido ahí, pero a ver qué puedo inventar. Obviamente le comenté que no era el mejor guía de turistas, pero aceptó. Así que estamos a punto de dar un servicio de guía de turistas personalizado. Además que no es tan solo guía de turistas, es ayudante. ¿Quieres que cargue en tu mochila? Lo hago. ¿Te hace falta un agua? Te la compro con tu dinero, obviamente, pero trataré de dar mi mejor explicación. Bueno, vamos a juntarnos con el cliente. Acabo de encontrar un jugoso puesto de tacos de canasta y ya que hace mucho no estaba en México, tengo que comerlos. Además, son un gran desayuno y son muy baratos. Ya aquí tengo mi delicioso desayuno, pana. Y antes de que lleguen mis clientes, me voy a zambutir estos deliciosos tacos junto con mi agüita de horchata. No, no, esto no es horchata. ¡Jame que! Bueno, sí. ¡Camina! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico! Delicioso desayuno terminado. La verdad que extrañaba bastante el picante, estuvieron muy deliciosos. Vámonos a chambear. Gasté 44 pesos en ese delicioso desayuno. Ahora vamos a encontrarnos con el cliente, claro que sí. Pana, ya estoy aquí con mis clientes del día. Joven, ¿cómo se llama? Jorge. Me llamo Jorge. Claro que sí. Me dicen Ocampo, soy Daniel, me llamo. Ah, qué bonito nombre, joven, claro que sí. Bueno, no sé si lo recuerdan, él es el chico que ayer me invitó un helado de aguacate en la heladería. Que le gustó. Sí, y él quería ir a las pirámides, así que ¿por qué no ser tu guía, viejo? Claro que sí. Y bueno, panas, vamos a darle a usted guía. Bueno, ay, no siento, yo soy el guía. Primero hay que guiar a los jóvenes al transporte público de su ciudad. Tengo que saber dónde está, porque yo soy el guía. Ah, también, además de guía, soy ayudante. Si necesitan que les compre algo, agua. Guau, muchas gracias. Sí, lo que gusten, lo que gusten. Puedo echarles aire si se sienten acalorados. Panas, aquí el jovenazo me va a pagar mi pasaje. Qué amable sujeto. Ay, jodiente. Solo hay que esperar a que llenen la combi. Chicos, este es el centro de la ciudad de Palenque. Esta es una combi. Por si nunca se habían subido a una combi, es un coche que te lleva a lugares por precios económicos. ¿Le gustan? Sí. Y ya estamos llegando a la oficina de tickets, chicos. Aquí a la derecha tenemos que ir a comprar los boletos. Así que, bueno, ¿todo cómo? ¿Qué tal va su viaje? ¿Todo bien? Todo va, todo, tranquilo. Muy bien, chicos, adelante. Pasen, por favor, lo sigo. Aquí están los jóvenes pagando mi entrada. Está bastante cara, son como 200 pesos, ¿verdad? Pero pues vale la experiencia. Claro que sí, va a ser la mejor guía turística que van a ver. Así es. Panas, aquí mis estudiantes invitados ya me dieron mi pulserita. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos que caminar 1.5 kilómetros para llegar. ¿Qué emocion, verdad? Qué emocionante. Ya no hay que gastar más dinero de los jefes en combis. Ya gastaron mucho. Bueno, chicos, aquí este es Palenque, la bella zona arqueológica. Nos encontramos aquí y los va a llevar a conocer todo esto. La verdad, sé que no sé mucho de esto, pero va a ser un guía turística para chavos, ¿ok? Así es. Muy bien. Así que, por favor, acompáñenme aquí derecho. El que se caiga en estas escaleras es un huevo podrido y un perdedor. Así que no se caigan. A su izquierda tenemos una cascada. Estas escaleras nos guían a la parte de arriba porque son para subir, no para bajar. No, también para bajar. Cierto, interesante. Chicos, aquí a su izquierda hay un mirador por si gustan tomarse unas fotitos. También soy fotógrafo, les puedo tomar fotitos si necesitan. Claro que sí. Chicos, aquí hay unas hermosas cascadas en las que antes se podía nadar. Vean qué bonita y cristalina está el agua. Y literalmente nos encontramos en una bella selva. Aquí, chicos, igual. Vean, hay un hermoso puente. Tiene una vista muy bonita de la cascada. Vean esto. También se puede tomar fotos si gustan, les puedo tomar fotos. Vean esta belleza. ¡Ey, esto brinca! ¿Les está gustando? Sí, está muy maravilloso. Maravilloso, bien de bien. Y, chicos, aquí les presento la cascada principal. Esto es verdaderamente hermoso. Vean esto, chicos. Esta es la primer zona maya. Aquí los mayas pasaban el rato y hacían cosas para su vida. Sí, 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 de maya. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, aquí esto era un baño de vapor donde traían a los mayas enfermos. ¿Sabías que los mayas tenían vapor? Creo que sí. No sé cómo vivían el agua, la verdad. Sigan adelante, por favor, sigan adelante. Si necesitan algo, una fotito, agua, un enano bailarín, me avisan. Chicos, esta es una pendiente pronunciada. Requiere esfuerzo físico. ¿Alguien quiere que lo cargue? Yo. ¿Sí? La condición no lo permite. ¿Quieres que te cargue? Sí que lo puedo cargar con mucho gusto hacia arriba. Chicos, pueden ir al baño si quieren aquí a su izquierda. ¿Van a hacer popó o pipí? Muy bien. Chicos, estos son los templos. Aquí los mayas subían y hacían sus cosas. Bueno, chicos, aquí tenemos lo que es una pirámide mediana. Bastante bonita. Sigamos, chicos. Sigamos con su tour. Allá vamos a conocer más pirámides hermosas como esta. Bueno, estamos en el Templo 14. Es un edificio que formó parte de las cruces. En el interior del cuarto central se encuentra un tablero muy trabajado. Chicos, estamos en una hermosa zona de pirámides. Díganme, ¿cuál quieren subir, chavales? Si el cruce estuviera allá. Espérame que estaría allá. ¿Sí? ¿Quieren subir hasta, chicos? Adelante. ¿Sí? Vamos a hacer algo de ejercicio, ya que Daniela Elpanzón, aunque ha comido barato, no ha comido bien. Si adivinan qué desayuné esta mañana, les voy a dar el tour gratis. Huevito. ¿Tú qué dices? Tacos. No, no, no. Tacos de canasta ahí en el centro. Este es el Templo de la Cruz, que es uno de los edificios más altos de aquí de Palenque. Así que, chicos, ¿lo subimos? Vamos. Vamos a subirlo. Los mayas subían esto como su desayuno, chavales. Cuidado con la bajada, que puede ponerse un poco peligrosa. ¿Cómo anda con un elevado? Pero aquí, de que lo bajas, lo bajas, ¿eh? Rodando o caminando, chicos. Pero seguro lo bajan. Así que no se preocupen por eso. Chicos, todos los puntitos negros aquí que ven en el arroyo son caracoles. Bueno, chavales, esta es la pirámide del Rey Pacal. Hay cosas adentro de la pirámide, como la tumba del Rey. Chavales, vamos a entrar a una pirámide. ¿Ya lo han hecho? Pasen, pasen, chicos. Venga. Bienvenidos, bienvenidos, chavales. Esta por aquí es la tumba de la reina, chavales. Ahí había una persona. Aquí hay como cuartitos, facheros. Esto se parece mucho al lugar donde pasaré si no logro este reto. ¿Qué es la prisión? Sería entre cuartos. Chavales, ¿cuánto pagarían de renta por un cuarto aquí? Mil baros por la zona. Mil baros por la zona. Bueno, chavales, esa es la tumba que acabamos de ver. ¿Impresionados? Sí. Gracias, gracias, clientes. Bueno, sigamos con el tour, que ya se les va a acabar el tiempo, ¿eh? Busca un agua de cinco baros. Sí. Ok, chicos, ahora vuelvo. Vamos a ver qué consigo. Vamos a comprarles un agua a los chavales. ¿Cuánto tiene el agua? Y la chiquita. Sí, déjame una chiquita. Jóvenes, servicio de agua a domicilio. ¿Pueden compartirla? Sí. Panas, panas, panas. Llegó el momento de la paga. No quiero presionarlos, pero pueden darme lo que quieran. Desde 10 pesos, si quieren. Yo pago, yo pago. Ah, ¿usted paga? Yo pago. Ok, muchas gracias. Ese sí paga. Acá vamos. ¿Qué tiene el pago? Sí. ¿Cuánto, eh? Oh, 300 pesotes. 300 pesotes. Muchas gracias. Yo sé que mi información no fue muy buena. Gracias, gracias a usted también por el acompañamiento. Pero estos 300 pesos de verdad me ayudarán mucho. Le agradezco mucho, joven. Sí. Qué amable. Ya vamos en la combi de regreso a la ciudad. Ahí está el número 2. Y los jefazos, claro que sí, me pagaron la combi que cuesta 25 de pesos. Chuuu. ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? Pues el pozole de cacahuate. Pues hay dulce de, ¿qué tienen? El chaval me está invitando un delicioso dulce de coco y también un pozole, ¿verdad? Así es. Típico de aquí de Palenque. De Palenque, Chiapas, eh. Tengo que probarlo, tengo que probarlo. Así es. Que es pozole de cacahuate. De cacahuate, así es, amigo. Está muy bueno, eh. Sí, muy bueno. Muy bueno. Y la verdad, así que de nada es aquí chiapaneco de, ahora sí que de Palenque, Chiapas. Ah, claro que sí. Panas, llegó el momento más triste de despedirse de mis turistas. Muchas gracias. Y del joven que me invitó. Un hermoso pozole. Muchas gracias, joven. Qué amable. Pues bueno, me despido. Adiós turista 1. Adiós turista 2. Adiós señor del pozole. Adiós señor de... Muchas gracias. Que tengan un buen día. Ya que me despedí de mis estimados turistas, es momento de ir a uno de los trabajos más épicos de la serie. Mientras trabajaba ayer en la heladería, hablé con un dueño de un negocio que me ofreció trabajar el día de hoy. Y obviamente tenía que aceptar. Así que vamos a dirigirnos para allá. Pero para eso, tenemos que pedir un taxi. Porque no es fácil llegar ahí caminando. Tardaría mucho tiempo. Así que bueno, vamos a pedir ese taxi. Y espero no sea muy caro y la paga sea más grande. Así que, vamos panas. Estoy llegando a la chamba y gasté 50 pesos en el taxi. Vamos a ver qué nos espera. Me encuentro en el siguiente trabajo del día de hoy. Daniel, ¿dónde rayos estás? Estoy aquí, panas. Soy buen escondedor, ¿verdad? No sé si ni siquiera la palabra escondedor exista, pero déjenme comentarles que este no será el típico trabajo de restaurante de todos los días. Este no es cualquier restaurante. Es un restaurante con jaguares, monos, venados, guacamayas y muchos animales impactantes con los cuales estaremos trabajando el día de hoy. Daniel, ¿cómo podrás trabajar con este tipo de animales? Además de trabajar en el restaurante, estaré ayudando a limpiar la jaula de un jaguar. Probablemente solo afuera de ella. O bueno, eso espero, panas. Tengo miedo por esta chamba, pero la verdad que me emociona. Así que, bueno, vamos a entrar a Jungla Maya, restaurante y además bar. Vamos a darle. Bueno, panas, este es el restaurante donde estaré trabajando el día de hoy. Es el hermoso Jungla Maya. Aquí tenemos unos animalitos, el restaurante. La especialidad de aquí son las carnes. Y déjenles enseño otra especialidad de este lugar. Vean una guacamaya. Y por aquí entramos a Luma de la Jungla Maya. Vengan, vengan. Pasemos por aquí. Por aquí tenemos algunos pajaritos. Unos pollitos por allá. Una bella guacamaya por aquí. Vean, qué bonito animal. Bueno, panas, continuando por aquí. Tenemos otro animalito por ahí. ¿Qué animal es ese? Tenemos un... ¿Cómo, cómo? De pescuincle. Ese era un nombre. Se ve muy bonito, pero está mimido. Por aquí tenemos un chango araña. Vean qué bonito, panas. Tenemos varios cotorros aquí. Hola, buenas tardes. Hoy trabajaré a su disposición. Espero les guste mi servicio. Vean su ojo. La verdad que da un poco de miedo, pero ahí se ve muy bonito. No olviden enseñarles a alguien muy importante. ¡El pavo! Y estamos viendo una de las últimas jaulas donde trabajaré. Déjenles enseñar. Oh, miren. Un ganso. Bambina, la venada, también está aquí descansando un ratito, disfrutando de la agusticidad. Y aquí está Pancho el chango. Vean qué bonito chango. Pancho, ¿cómo te encuentras, Pancho? Bueno, se fue. Pancho el chango. Tenemos también tortuguitas, un cocodrilo y lo más impactante de todo, un jaguar. Para el cual tendré que trabajar el día de hoy. La verdad no sé cómo lo haré, pero estoy seguro que será épico. Pero primero vamos a dirigirnos al trabajo fácil que es el bello restaurante que está ahí. Más tarde vendré contigo. ¿Va? Y antes de ir con la parte de los jaguares, mi estimado Miguel me llevará con la parte de la comida. Y vamos a ir a la cocina ahora, ¿no? Miren, aquí mi estimado Miguel me va a llevar a la cocina, donde prepararé algunos platillos para los clientes que nos visitan el día de hoy. Felicidades aquí a la cocina. Oh, huele delicioso eso, ¿eh? Huele muy bien. Cuando dicen felicitaciones al chef dicen felicitaciones, ¿eh? ¡Ay, dos chefs! No, la chef, no, muy claro que sí. Muy bien. ¡Oy! Y aquí es de donde sale la magia, ¿verdad? Sí, todo al grill, todo lo que tienes al grill, los cortes, cuboy, tibón, el salmón, el atún, muy rico, un pesco, todo al grill. ¡Ah, ok, muy bien! Y haz de cuenta, ¿qué es lo que más piden aquí los clientes? Aquí mayormente son los cortes, pastas. ¿Un corte de carne? Sí, así es. Viejo. Panas, no puedo arruinar eso porque si no un platillo bastante caro se arruinará. ¿Cuál es el platillo más caro que hay así? Más caro, un poco voy. Pues bueno, yo estoy listo y ahora sí que hago lo que me digan, ¿eh? Vamos a ver. Creo que lo primero que vamos a hacer es hacer esta deliciosa arrachera. Vean esta joyita. ¿Qué tan difícil es hacer una arrachera, eh? Este, no tiene nada de complicado, todo el trabajo lo hace la lumbre. Ok, entonces, y si lo arruino, ¿cuánto vale este platillo, eh? Este platillo tiene un valor de 700 pesos aquí en el restaurante. No puede ser. Debemos tener cuidado con no arruinarlo. Y si me ven llorando, es por el humo. Espero no llorar por arruinar este platillo y gastarme 700 pesos. Así que yo hago lo que me diga, jefazo. Vamos a cocinar esta arrachera. Un toquecillo de sal, claro que sí. Muy bien, panas, después de ponerle un poco de sal del Himalaya a nuestra gloriosa carne, es momento de lo más difícil, ponerla al fuego. Ponerla al fuego no es muy difícil, pero si se nos quema, voy a llorar. A ver, jefazo, ¿qué tenemos que hacer ahora, Diego? Una cebollita cambray y un chilito toreado. Muy bien. Muy bien, muy bien. El primer corte de carne, vean esta joyita hoy. Aquí viene, vamos. ¿Cómo lo ve, jefe? ¿Mal? Buenísimo. Ahí está el otro pedazo, miren. Aquí viene el otro pedazo. No. Me acomodamos. ¿Se le ha ido a usted un pedazo de carne? Ah, sí, de vez en cuando, cuando tenemos mucha gente, que llena esto, toda esta parrilla y ahí poca. Y aquí viene otro pedacito de carne. Oh, está grande, está grande. Oh, qué joya. Ya se me está antojando, ¿no se le antoja? Ah, sí, como no. ¿Come seguido carne o sea? Pues tenemos que probar. Sí. Claro que sí. Y un pedacito más de pilón. Vean esta joyita. ¿El jaguar no come de esto? Este, el jaguar no. El jaguar tiene su platillo especial para... ¿Sí? ¿No puede comer a Rachel? No le damos carne cruda. Ah. Tenemos su pollito para que coma la jaguartita. Ah, a gustísima. Panas, vean mis ojos cuánto estoy llorando. No entiendo cómo usted le hace para no llorar con tanto humo. Se acostumbra uno al humo y pues es nuestro trabajo y nos gusta hacerlo para... Es momento de darle vueltecitas. ¿Le puedo dar a esta otra vez no? Sí. Oh, vean esa joya. Nos acaba de llegar un pedido... De una pizza. Así que vamos a hacerlo, díganme. Vamos a... Aquí viene el queso, la parte favorita de la pizza. Se le pone el 80% en la pizza. ¿Y la carne? ¿Cómo va la carne? Oh, vean eso, panas. Ya casi está nuestra carne. Se ve que va a estar muy buena. A ver, jefazo, dígame, ¿qué tenemos que hacer? Primero son las carnes. Ok. Después, chorizo, champiñón y los pimientos de colores. ¿Crees que puedo hacerlo bien? Claro que sí. Bueno, vamos a darle. ¿Qué tengo que hacer primero? Sí, agarrar. Oh, es mucho jamón, ¿eh? ¿Dónde está el jamón, verdad? Que hay bien cargadito en alguna pizza. ¿Lo trato de repartirlo? Sí, bien regadito. ¿Liste, está bien? Sí, bueno, todo. ¿Regando poco o cómo ve? Muy bien. Bien. Trato de desparar toda la orilla para que se pueda... La razana de madre está más añada. Y peperoni. Puede ser toda la orilla. ¿Toda la orilla? Sí. A ver, vamos por ahí. El color quieren... ¡Hazte! ¡Uh, vean eso, panas! Un chip. Ok, muy bien. Vamos a poner esto por aquí. ¡Uh! ¡Ay! ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve, jefe? ¿Cómo lo ve? Muy bien. ¿Ahí ven? ¿Pueden poner la primera vez? Muy bien. Y la última vez. ¡Ay, no! Los puse muy juntos. Por aquí, por acá, por alala. Vamos rápido que el cliente no puede esperar mucho su pizza. Pues está pesado así, ¿verdad? Vamos, vamos. No tires la pizza, Daniel. No tires la pizza. ¡Vamos! Ok. Creo que se logró, panas. Pizza al horno. Listo. Creo que ahí va, ¿no? Ahí va. Vamos a ver qué tal queda. Termina de estar. Vamos a montar la ensalada donde se va a acompañar este corte. ¡Oh, qué rico, qué rico! Vamos a darle, jefe, vamos. Papa cambray con paprika y hierba fino. ¡Qué rico! Vamos a hacer una ensalada para nuestra rachera. Para nuestra rachera. Pues, dígame, ¿qué hago, jefe? Comenzamos a ponerle lechuga. ¿Cuánto será? A ver. Que se vea bonito. A ver. Al gusto. Al gusto. Que se vean. ¿Cómo lo ve? ¿Está bien? Muy bien. ¿Está bien? Ahora, siguiente. A ver. ¿Cómo, cuánto le pongo? Como, dos cucharaditas. ¿Separadas o juntas? Separaditas. Como, se vayan separaditas. Para que se alcance a ver. Está el mix de pistachio y mixta. Queso, crema. ¡Uy, qué rico! Vean esto. ¿Cuántos tonos? ¿Cuántos tonos? No, tres o cuatro. ¿Tres? ¿Hacen? Exacto. ¿Ya quedó? ¿Qué tal? ¿Qué tal la bebida? ¿Bien? ¿Bien? Se ve bueno, se ve bueno, se ve bueno. Tentador. La verdad que ya me está dando hambre, tanto llorar. No entiendo cómo estos hombres aguantan tanto el humo. Pero yo estoy llorando. Miren, qué bonito. ¿Ese qué es? Cure de camote. Ah, qué rico. ¿Cómo le va arriba? Sí, qué rico. Uy, vean, qué gloria. ¿Ya pongo la chistora? Sí, la chistora ya todo está listo. Vean, qué rico, pana. ¿Cebollita también? Cebollita está listo. Vean esto. Ay, una cebolla. Y un chilote, caray, qué mexicano. Qué delicia se va a zambucir este cliente. ¿Cómo la ven para hacer mi primera? Quedó buenísimo. ¿Me contrataría por los días? Con mucho gusto. Quería un honor trabajar al lado de ti. Gracias, gracias, gracias. Ya salió el primer platillo, pana la carne y la ensalada. Vean qué rico. Y bueno, solo falta entregarla al cliente. Claro que sí. Ahora vamos a ver qué tal nos quedó esta pizza. Vamos a abrir por aquí. Se ve deliciosa. Creo que ya está lista. Vamos a ver, espero poder. Ahí está. Vamos, panas, vamos. Nos tiremos la pizza. Gracias. Ya quedó nuestra pizza partida lista. Para entregar al cliente, ¿verdad? Sí, está. Muy bien. Lo preparamos el servicio. ¿Y se toca? Sí. Lo preparamos. Y ya vienen por la comida. ¡Listo! Panas, me encuentro en la siguiente chamba que tiene que ver con este hermoso jaguar. Y es que tengo que limpiar todas las hojitas que están aquí cerca de su jaula para mantener su jaula lo más limpia posible. Así que sí, panas, me tengo que brincar aquí enfrente de esa hermosa jaguar a limpiar sus hojitas. Por favor, no me come. Vamos a entrar, panas. ¿Por dónde se va? ¿Me brinco? No, se quiere comer el palo. Guau, qué bonito jaguar. Bueno, vamos a seguir limpiando y no interrumpamos. Hola. Oh, no. No. ¿Ahora qué hago? ¿Te voy a perder? No. 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 Panas, me acaban de contar que los animales de aquí son rescatados. O sea, fueron rescatados de algún lugar y después los trajeron aquí porque no pueden ser devueltos a la naturaleza. Ya que debido a las condiciones que vivían antes, si vuelven a la naturaleza probablemente morirían. Así que ella fue rescatada, al igual que todos los animales que están aquí. Y creo que eso es bastante genial porque aquí la tenemos, claro que sí. Obviamente sería bonito verla en la naturaleza, pero debido a las condiciones en las que vivía antes, pues ya no puede vivir así. Si no, no sabría cómo conseguir comida. Y aquí ella come dos pollos diarios, viejo. Más que toda una familia. Yo creo por eso es tan fuerte y tengo que apurarme a acabar estos y no quiero morir. Voy a apurarme. Creo que suficiente barrido por hoy. Ya te dejé tu zona limpia, jaguarcito. Me despido con mi escoba. Adiós, adiós. Esa es mi manera de decir adiós. Ya está todo bastante limpio, así que creo que hicimos un buen trabajo. No sé qué opinar, jaguar. Wow, vean qué bonito es. Panas, es importante comentar que acabo de descubrir que aquí no es un zoológico. No es como que pagas por venir a ver animales. Es un centro donde cuidan a los animales rescatados que no pudieron estar en la naturaleza debido a que, por ejemplo, imagínense. Digamos que este chango estaba en la casa de tu tío Pablo. Tu tío Pablo acostumbró al chango a comer café y huevito. Y el chango ahora ya no sabe cómo conseguir comida, ya es demasiado grande y está domesticado. Si lo sueltan a la naturaleza, probablemente morirían. Así que lo mejor es traerlo a un centro donde saben cuidar de él con todos los estándares y medidas que se necesitan. ¿Qué pasó? ¡Cotor! Imagínense que ese cotorrito estaba en una casa donde lo maltrataban y no lo cuidaban bien. Entonces fue rescatado y enviado a este lugar donde lo cuidan con mucho amor. Está con sus compas y la pasan muy bien. Es un lugar aprobado para tener a los animales rescatados. Oh, vean qué bonito. Ey, tú, animal rescatado, eres hermoso. ¡Qué bonito, por favor! Así que, panas, para que no se preocupen por eso, porque es un lugar donde rescatan a los animales. Shakir, el jovenazo me está trayendo 500 pesos. Oiga, es demasiado. Muchas gracias, muchas gracias. Qué amable a mí trabajar aquí. Le agradezco mucho, joven. Le agradezco mucho. Muchas gracias a este hermoso lugar y a usted por pagarme. Gracias. Muchas gracias. Pues, panas, la verdad que me encantó trabajar en este lugar. Además que ha sido una de las mejores pagas que me han dado. Creo que este lugar es realmente hermoso. Y vale la pena venir aquí. Panas, si les tengo excelentes noticias, no tendré que pagar taxi para volver a la ciudad. Uno de los chicos que trabaja aquí me hará el favor de llevarme. Así que, vámonos, hay que aprovechar ese taxi gratuito. Amé este lugar. Panas, esa chamba estuvo genial, pero fue muy pesada. No podemos descansar si es que quiero llegar a Argentina y no tener que tatuarme por un prisionero en una prisión real. Ok, todos se me quedan viendo cuando digo eso, pero es real, panas. No quiero que eso pase y para eso tenemos que seguir chambeando. Porque ya tengo un plan de cómo llegar a Argentina y se los contaré más tarde. Espero no falle. Voy a estar apostando 100 pesos en esta hermosa máquina para ver si podemos duplicar los panas. Así que, vamos a empezar. Todo al 77, todo al 77, todo al 77, todo al 77, todo al 77. Vamos 77, si sale 77, vamos rico. Y acabamos de perder 10 pesos. Todo al 77 de nuevo, todo al 77 de nuevo. Cayó justo al lado del 77. No me llevo nada. Todo al 77, vamos a jugar. ¿Qué significa eso? No entiendo nada. ¿Cuál es la banaca nuevo? ¿No te voy a ir? ¿Ah? No sé. Acá hizo 22. Ah, pero ya tenía 22 pesos. Panas, se acaba de cancelar esa partida. Porque unos niños me empezaron a robar el dinero que ganaba. Espero no vengan ahí atrás. Así que saqué todo lo que tenía. Tengo 90 pesos ahora. No me robaron mucho, la verdad. Solo como 10 pesos. Pero vamos a jugar mejor en estas maquinitas. Voy a apostar 45 pesos al número 77. Si sale eso, voy a ganar como 400 pesos. Así que vamos a jugar. Y a ver qué pasa. Vamos 77, 77, 45 pesos. No. Perdí 45 pesos en tan solo unos segundos. Rayo. Ok. Y aquí aposté lo que me quedaba de dinero. 40 pesos. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a apostar ahora con Bob Esponja, pantalones cuadrados. Bob Esponja, no me decepciones que me voy con la manzana. Todo para la manzana. Todo para la ma... Creo que solo puedo... Tres, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos, vamos. Sí, voy a apostar todo. Voy a apostar todo. Vamos a ver, panas. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? Gané 45 pesos. Tenía que ganar algo, aunque sea. Tenía que ganar algo. Vamos a... Fíjala. Bien. Otro peso. Aquí tengo 45 pesos, de los cuales había apostado en un inicio 100 pesos, así que terminamos perdiendo 55 pesos. La verdad creí que ganaría algo, pero creo que ese no es el mejor negocio si quiero enfocarme en lograr a Buenos Aires, Argentina, en los pocos días que me quedan. Así que voy a contarles cómo planeo hacer eso. Me encuentro en mi bella habitación de hotel del día de hoy. Es hermosa. Tengo un precioso ventilador aquí arriba. Y soy 350 pesos más pobre por esta habitación de hotel, pero la verdad que está genial. Y es momento de contarles mi plan para ir a Argentina. Una de mis partes favoritas de la serie es ser empleado. Me gusta mucho ser empleado, pero estuve investigando en internet las últimas horas y descubrí que es excesivamente difícil conseguir dinero siendo empresario que siendo empleado. Ser empresario te toma años y años de sabiduría o mucha suerte de tener un padre que te herede una empresa gigante. Mañana nos iremos a una ciudad enorme para abrir mi nuevo negocio. Un negocio donde yo seré el jefe. Probablemente ganaré muy poco dinero los primeros días, pero si logramos desarrollar esta empresa para hacer mucho dinero, podremos ir a ver a Santi. Si no, solo seré un tonto que estuvo grabando por 30 días para tatuarse y terminar en prisión. Y estoy tan serio en eso que déjenles enseño. Aquí está mi boleto del Tren Maya. Para los que son de México, es un tren que se acaba de aperturar. Me costó 1,389 pesos. Mucho dinero, pero me va a llevar a un lugar muy lejano y rápido. Si me quedo en esta bella y hermosísima ciudad de Palenque, estaré muy lejos del aeropuerto que me puede llevar a Argentina. Y muy lejos de muchos clientes que me pueden dar dinero. Así que mañana nos vamos. Y es momento de que les cuente mi plan para irme a Buenos Aires, Argentina. Bueno, estuve investigando y el aeropuerto de Cancún, el cual está como a unas 15 horas de aquí, tiene vuelos directos a Buenos Aires, Argentina. Lo cual resolvería todo nuestro estrés y problema, pero estaría muy triste de no haber poder visitado bellos países de Latinoamérica, que prometo, pronto visitaré, sin ser deportado. Y aunque no lo logre, les agradezco mucho por haberme acompañado en esta serie. Ustedes han sido mi principal motor. Buenas noches, panas. Que descansen. Jota Daniel, es Jota Daniel, algo nuevo aprenderás con él.